Acompaña María Rosa Aguirre, quien es directora zonal 6 del Mintur, del Ministerio de Turismo, quien nos acompaña en esta mañana a propósito de que ya se está socializando la reducción de la tarifa del IVA y esto también ayuda mucho a que el sector turístico y también quienes conforman este sector promuevan a la rebaja del IVA y también que el turista nacional se acerque a visitar tantos destinos en el Ecuador. ¿Cómo está María Rosa? Bienvenida. Muy buenos días, Yaconda. Efectivamente ya estamos de fiesta aquí en Cuenca y en muchísimos cantones de la provincia que también están con agendas muy interesantes que ya están dando inicio aquí a las fiestas y al último feriado que tenemos dentro de la planificación a nivel nacional. Como bien usted decía, el Ministerio de Turismo dentro de su planificación ha contado con cuatro puntualmente actividades para el tema de descuento del IVA y en el caso puntual para este feriado del mes de noviembre también aplicará el tema del descuento del IVA del 12 al 8% en todas las actividades turísticas buscando justamente que todos los ecuatorianos, que toda la ciudadanía elijan a Ecuador como primera opción y se den ese espacio de conocer cada uno de sus destinos. De hecho, no es la primera vez que se aplica esta reducción del IVA, se lo hizo en el feriado. Cuéntenos un poco sobre la experiencia en el último feriado de carnaval donde empezamos con esta reducción del IVA. ¿Cuál fue en sí el resultado de esta reducción de la tarifa de los impuestos? María Rosa. Bueno, realmente viene con una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía porque si bien nosotros estamos manejando campañas que vienen a apoyar esta actividad es justamente el buscar que la ciudadanía visite Ecuador como primera opción como es nuestra campaña Deja de ser extranjera en tu tierra que busca justamente llegar a esa parte emocional del ser humano de los ecuatorianos y que elijamos a Ecuador como primera opción. Y por supuesto también en el caso de la planificación del Ministerio de Turismo hemos tenido cuatro feriados que han sido los más, digamos, los más concurridos o en los que más nosotros vemos que existe movimiento turístico. Es así que se ha aplicado este descuento del IVA del 12 al 8% en cuatro feriados y la gente acepta con mucha alegría porque realmente nos permite viajar mucho más pagando mucho menos. Entonces realmente la idea es esa, que justamente este último feriado que tenemos del año podamos hacer esta aplicación del IVA, tener esta reducción y por supuesto que la ciudadanía pueda viajar por Ecuador como primera opción. María Rosa, ¿se aplica la reducción del IVA a qué servicios turísticos específicamente? Bueno, básicamente las reducciones es a todas las actividades que tienen un registro turístico es decir, a todo lo que es alojamiento, en todo lo que son hoteles, hosterías en sí, todo lo que es alojamiento, en todo lo que es alimentos y bebidas en todo lo que es transporte e intermediación, en todo lo que es guías de turismo. En sí, como le decía, toda actividad que esté registrada por el Ministerio de Turismo tiene la posibilidad de aplicar el 8%. Aquí le hago un comentario, mi estimada Yaconda, porque en algunas otras intervenciones nos han dicho y se aplica también, por ejemplo, para toda actividad o para una tienda o para una farmacia, esto es importante recalcar a la ciudadanía, esto se aplica únicamente para la actividad turística, ya que es una de las actividades y una de las acciones que ha planteado el Ministerio de Turismo justamente para reactivar el sector turístico, ya que ha sido muy afectado luego de una pandemia y de algunos otros sucesos, y creemos que es importante dar estos incentivos y apoyar a todo nuestro sector para que la ciudadanía se dé cita en cada una de nuestras ciudades, de nuestros cantones, aplicando también esta reducción del IVA del 12 al 8%. ¿En lo que incluye transporte, que usted lo mencionó, también incluye transporte aéreo? Sí, es así. Realmente toda la actividad que está registrada en el Ministerio de Turismo aplica. Aquí es importante también recalcar, por ejemplo, si vamos al terminal terrestre y queremos aplicar la reducción, no aplicaría, digamos, porque este es un transporte interprovincial, en el que se hace la aplicación del IVA, es justamente en el transporte terrestre turístico. Cuéntenos un poco, bueno, esto tiene que ir de la mano también con la promoción turística en tantos destinos del país. Usted representa a la Zonal 6, que esto comprende a Moreno, a Santiago, Cañar y también a Suay. Cuéntenos un poco sobre la promoción que se está dando en estas zonas del país. Bueno, le cuento a mi estimada Yoconda, en el caso de turismo, la Zonal 6 tiene 10 provincias, entonces realmente estamos con agendas muy importantes en cada una de las provincias. De hecho, el día de ayer hacíamos una promoción muy interesante de Loja, aquí en Cuenca, por el orden Cuenca, ha estado en Machala, ha estado en Loja, y la idea es que cada una de las agendas que son trabajadas por los GATS, por los municipios, puedan ser recopiladas y de hecho nosotros como Dirección Zonal 6 tenemos una campaña para que toda la ciudadanía pueda revisar estas agendas, pueda revisar qué es lo que tiene el destino, para que antes de su viaje o inclusive durante el mismo puedan consultar de primera mano cada una de las agendas y las posibilidades y actividades que tenemos para realizar en cada uno de los espacios. Y lo más importante, María Rosa, yo siempre insisto de que hay que tener una promoción muy activa quizás con ciertas zonas que no son tan frecuentadas, obviamente para un feriado tan largo como es el ahora el de Difuntos, que coincide con las festividades de Cuenca, porque por lo general siempre se concentra a la costa en determinados balnearios, inclusive en la Sierra Cuenca, por ejemplo Ambato, Reobamba, Quito, que son los destinos más grandes, pero también hay otras zonas como Morona, Santiago, en donde también hay tantos atractivos hermosos como por ejemplo la Cueva de los Tayos. María Rosa. Así es, de hecho le cuento a mi estimada Yoconda que la semana anterior la provincia de Morona, Santiago, fue partícipe también de uno de los eventos internacionales más importantes en el tema de aves en Mindo, justamente en donde se da a conocer y se dio a conocer todo el potencial que nosotros tenemos allá en la provincia en cuanto a avistamiento de aves, ya que estamos próximos también a tener un conteo, se denomina el conteo navideño de aves porque se realiza en el mes de diciembre y realmente para los amantes de esta actividad, de poder disfrutar de estos animalitos que nos premian, digamos, a nuestros ojos con tantos colores, con diferentes formas, realmente Morona es uno de los destinos más importantes para poder realizar la práctica de esta actividad. En todo caso, importante lo que ella destaca y también recalcarles a ustedes, a nuestra audiencia, de que para este feriado de noviembre se va a reducir el impuesto del 12% al 8% en los servicios turísticos registrados en el Mintur. Esto comprende alojamiento, alimentos y bebidas, como ya lo indicó María Rosa Aguirre, transporte turístico, incluye también transporte aéreo, operación, lo que respecta a intermediación, agencias, obviamente, de turismo y otras reguladas en la normativa turística vigente. María Rosa.